Muchos perros hay detrás de ti Pero a ninguno le hiciste así Que tú mala, baby, pa' servir Aquí tengo por si quieres derretir Tú tienes frío Póngame ya que por si hoy te da frío Esta noche quédate conmigo Se tocan todas cuando yo las miro Vente, vente, vente conmigo No es casualidad, fue el destino La chingada tengo preservativo No va a haber testigo si te vienes conmigo Tú no te quedas quieta, te voy a dar cegueta El ritmo suena, baby, no te toca la teta Pa' besar esos labios me pongo la careta Ella se da un shot y sola se pone con que está Bien pegado, bien pegado Se me ha falso al lado Se mueve sola y yo le digo wow Bien pegado, bien pegado Estamos bien pegado Bien llenito ese día A mí ninguno te ha dado Muchos perros hay detrás de ti Pero a ninguno le hiciste así Que tú mala, baby, pa' servir Aquí tengo por si quieres derretir Vente conmigo Yeah, yeah No es casualidad, fue el destino La chingada tengo preservativo No va a haber testigo Vente, vente, vente conmigo Yeah, yeah No es casualidad, fue el destino La chingada tengo preservativo No va a haber testigo Si te vienes conmigo No va a haber testigo No va a haber testigo Uy, ey ¡Suscríbete al canal!